Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo Cómo decirle que te amo Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, a la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aterres Ya no te aterres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé No sé Pero fue así Así fue Así fue Llego de las suertes Yo me propuse No hablarte Y no verte Y hoy que has vuelto Ya ves Solo hay nada Yo ya no debo No puedo Quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto Con ella y contigo Ay, ya la quiero A ti te he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo Olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te aferres Ya no te aferres Ya no te aferres Ni me hagas más daño Ya no No, 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 no. Nanananananana Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh No sabía de tristezas Ni de lágrimas ni nada Que me hicieran llorar Yo sabía de caricias de ternura Porque a mí desde pequeño Eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía, yo vivía muy bien Eh, eh, eh Yo vivía tan distinto Algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegrías La belleza de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad Pero no de soledad De eso y muchas cosas más Yo jamás Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era y muy feliz Yo vivía, yo vivía muy bien Hasta que Hasta que Te conocí Y la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía más jamás Porque ahora pienso en ti Mucho más que ayer Pero mucho más Hasta que Te conocí Comencé a vivir la vida Con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debí amar Porque ahora pienso en ti Porque ahora pienso en ti Mucho más que ayer Pero mucho más Yo jamás sufrí Pero desgraciadamente Era una noche como esta Cuando te encontré Y no te debí amar Porque yo jamás sufrí Porque te enojo me Y no te debí amar No te debí amar Los lectores tomando 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 Los lectores tomando